En el cierre del periodo ordinario del Congreso, el presidente López Obrador dio a conocer su iniciativa de reforma electoral. El plan presidencial para eliminar al INE y al Tribunal Electoral fue presentado en Palacio Nacional como la reforma que el pueblo esperaba. Responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Diseñada por el secretario de Gobernación y los titulares de Aduanas y de la Unidad de Inteligencia Financiera, la reforma que modifica la pelea del Congreso, reduciendo sus escaños y curules, prendió la cuenta regresiva para enterrar, en los próximos 10 meses, la historia de arbitraje y justicia electoral construida en los últimos 25 años. Regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales. Que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. Y aunque el presidente López Obrador admitió la posibilidad de que una vez más la oposición le niegue los votos requeridos para cambiar 18 artículos de la Constitución, dio el banderazo de salida a una nueva batalla parlamentaria que buscará elegir en las urnas el primer domingo de febrero de 2023 a los consejeros y magistrados del nuevo régimen. Es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe, porque nosotros venimos de un proceso democrático. Después de la conferencia recibió a los diputados de la bancada 4T. Señor presidente, cuente con el Partido del Trabajo y sus legisladores. Cuenta hoy con 40 diputadas y diputados del Partido Verde que tuvimos dos bajas, dos traiciones. Que vamos a acompañarle hasta el último día de su mandato. En la Cámara de Diputados, los coordinadores de Vapor México abrieron fuego. Más que contra la reforma que apenas iban a revisar, en contra del indiscreto diputado presidente. Y cuando uno no tiene plática, pues empieza uno a decir sandeces, por no decir la otra palabra. Creo que también le ha afectado al señor presidente de la mesa el hecho de que, pues como se dedica ahora al fútbol, pues no pone mucha atención en lo que está pasando. Revelaron haberle mandado una carta al presidente de San Lázaro llamándolo al orden. Mire, ya con el castigo de la comunidad, es tan tópico, tendencia, por dos casos. Uno, por el hecho, acto bochornoso del famoso balonazo, bochornoso, nunca se ha visto en la historia tal sandez. Nunca. ¡El paisano matador! ¡Listo! ¡Venga, paisano! Y ya entrados en la chacota, la oposición condicionó su respaldo. O le bajan a lo que llaman la campaña de odio, o se quedan sin reforma electoral. Yo no sé en verdad qué pase por la cabeza de este gobierno cuando manda una iniciativa de reforma constitucional en donde se ocupan los votos de la oposición una semana después de que por otra reforma constitucional lleven diciéndonos a diario traidores a la patria. ¿Cómo qué estarán pensando? Bueno, ¿qué es lo que propone la reforma electoral del presidente? Veamos los puntos que expusieron en la conferencia de la mañana, que no es tal cual lo que dice la iniciativa. En la conferencia se expusieron 12 puntos. Crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Desaparecer órganos electorales y tribunales locales, que todo lo organice el órgano federal. Eliminar regidores en los ayuntamientos municipales a un máximo de nueve. Eliminar el financiamiento ordinario a los partidos y que solo se les dé financiamiento para las campañas. Impulsar el voto electrónico. Se propone también reducir tiempos de radio y de televisión. Que en las consultas de revocación de mandato, pues el porcentaje de participación necesario para que sea vinculante baje a 33% y no 40% como está actualmente. De todos modos quedan muy lejos y por eso quedó anulada. Ampliar las excepciones para la propaganda gubernamental. Crear una legislación en materia electoral única. Y estos dos puntos los dejamos al final porque hay que hacer una precisión. En la conferencia de Palacio Nacional dijeron que esta reforma busca eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Y dijeron que se busca cambiar el modelo de elección a un sistema de representación pura. Esto es importante y ahora vemos por qué. El expresidente del entonces Instituto Electoral, Luis Carlos Ugalde, lo explicó en Twitter. Ugalde escribió que aunque en la presentación de la mañanera dice que la iniciativa elimina a los plurinominales. Bueno, pues realmente en realidad la iniciativa hace lo contrario. Elimina diputados de mayoría y los sustituye por plurinominales. Hoy los diputados federales se eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante cinco listas regionales de representación proporcional. Los plurinominales, la propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales. Esto es la representación proporcional pura, cosa que parece un poco complicado, pero que se entiende cómo están cruzando la manera de elegir a los diputados. Lo vamos a ir explicando al paso del tiempo. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tuiteó que es una propuesta que pretende responder a problemas acumulados y atender reclamos sociales para mejorar el sistema electoral mexicano. Gracias por ver el video.